BBC Televisión Ponceña presenta el segmento Salud y Bienestar. ¿Qué alimentos debo consumir para bajar o subir de peso? Sin duda son algunas de las interrogantes que nos hacemos a diario. En esta oportunidad dialogamos con Patricia Pesantes, directora del Departamento de Nutrición y Dietética del Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez. Esta área está más destinada para que las personas comiencen a adaptarse a una alimentación saludable. Ustedes han de conocer que prácticamente todas las enfermedades están relacionadas por medio de la alimentación. Entonces lo que se espera es que haya una prevención y promoción de lo que es alimentación saludable y así no haya tanto diagnóstico de enfermos crónicos, de niños con bajo peso, de embarazadas, que referimos a embarazadas con sobrepeso, bajo peso. Entonces eso más que todo es lo que se trata, ¿no? De promocionar lo que es una alimentación saludable y por medio de esta alimentación evitar enfermedades futuras. El propósito es que los pacientes conozcan y se provean de todos los grupos de alimentos como los macro y los micronutrientes. Alimentación saludable, generalmente los pacientes llegan con un miedo porque piensan que se les va a mandar una dieta estricta ya que ellos prácticamente dejen de alimentarse y realmente no es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es que la gente sepa cómo alimentarse. Cuando hablamos de una alimentación saludable, eso quiere decir que la persona se provee de todos los grupos de alimentos. Tenemos los grupos de alimentos que se clasifican como macronutrientes, que son muy importantes dentro de la alimentación. Tres son los básicos, ¿no? Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y también un grupo muy importante y que son los micronutrientes, que son vegetales y frutas, que lamentablemente son lo que menos las personas consumen dentro de lo que es una alimentación diaria. Recomienda que es importante alimentarse habitualmente a una hora señalada para no poner en riesgo la salud. Se ve actualmente que sobre todo en la adolescencia y en los niños también se podría decir que los desayunos no son, primero, no son a los tiempos y, segundo, son ausentes. Realmente son ausentes, no tienen ese hábito de realizarlo. Y nosotros pautamos en que haya una demora de 30 minutos más o menos. Es decir, si usted tiene el hábito de consumir el desayuno, por ejemplo, a las 7 de la mañana, entonces tendría que hacerlo si hay una fluctuación entre 6 y media a 7 y media de la mañana. Así, solo de 30 minutos sería el tiempo de variación. Asimismo, lo ideal sería ya pautarnos y tener un desayuno entre 7 a 8 de la mañana, un almuerzo entre el mediodía a 1 de la tarde y una merienda hasta máximo a las 7 de la noche porque ya después de eso nuestro cuerpo ya va prácticamente al descanso, no está gastando ningún tipo de energía. Entonces, realmente las calorías que nos proporcionamos solo es definitivamente para el gasto metabólico que tiene el cuerpo. Para mantener un estilo de vida saludable, hay que alimentarse adecuadamente, ingerir agua y realizar ejercicio frecuente. Lo recomendado, como todos lo han de haber escuchado, son los 8 vasos de agua al día. Y otra cosa que me olvidaba es que dentro de lo que es alimentación saludable, lo más recomendado es que vaya de la mano por un ejercicio físico. Siempre cuando vienen a consulta yo les digo a mis pacientes que la alimentación en sí no nos hace mucho, nos favorece demasiado, pero siempre tiene que irse de la mano conjuntamente con el ejercicio físico. No es lo mismo una actividad física que un ejercicio físico. Actividad lo hacemos todo el tiempo. El ejercicio físico, como siempre les pronuncio a mis pacientes, debe ser el que haga adicionalmente fuera de todas las actividades que hace a lo largo del día. La Organización Mundial de la Salud recomienda los 30 minutos al día de una caminata al inicio. Entonces eso es lo que se les recomienda como inicio de un tratamiento al paciente. Porque por lo general son pacientes que tienen una vida sedentaria, entonces tenemos que ir poco a poco. Entonces, más bien, yo por este medio les invito para que vengan a la consulta nutricional, aquí les estamos haciendo una consulta personalizada a través de las llamadas del call center. También aquí generalmente el protocolo que se maneja es que se vayan a la consulta con medicina general, con ginecología, con todas las especializaciones que tienen acá y pedir a través de la consulta que están generándose una referencia a lo que es consulta nutricional.